En primer lugar, quiero agradecer a todos los dirigentes del Frente para la Victoria, del Bloque de Diputados, del Frente para la Victoria, del Frente para la Victoria de Capital, de los organismos de derechos humanos. Han venido también bastantes compañeros que militan en frentes de arte, en frentes que tienen que ver con la cultura. Y creo que eso define en buena medida lo que estamos entendiendo de esta causa, también ha venido gente de la CTA, que agradezco, gente de la CGT, gente del Movimiento Obrero, miren lo que está ocurriendo acá. Buah. No cabe el gaseo, no cabe el gaseo, loco. Bien, bien. Este es un fenómeno sobrenatural, se vuela sola. Bien, bien. Entonces, lo que quiero comentar de esta causa para empezar, y después, porque yo sé que todos ustedes quieren saber qué pasó adentro de tribunales, yo lo que voy a hacer es leer un fragmento del escrito que le presenté al juez Bonadio. Ese fragmento expresa bastante claramente cuál fue la naturaleza de mi presentación. De todas maneras, yo quiero decir que en primer lugar, en todo el expediente, tiene mil hojas ya, lo primero que se observa es que no hay ningún delito. En principio no hay ningún delito, ni de corrupción, ni de cohecho, ni ninguna acusación, absolutamente ningún funcionario, ni del Banco Central, ni del Poder Ejecutivo Nacional, ninguna acusación de corrupción, y lo digo porque han tratado de hablar de negociado del Banco Central, de cosas parecidas, no es así. En segundo lugar, quiero decir que la denuncia, tanto lo que dijo el fiscal, como lo que dijeron los denunciantes, que son Pinedo y Negri, originalmente en octubre del año pasado, ambos lo mismo, dijeron que era un problema del valor del dólar futuro. No tenía que ver con cohecho y menos todavía con miembros del Poder Ejecutivo, y menos todavía con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Solo en el expediente que armó el juez Bonadio, y en base a declaraciones inexistentes y a pruebas inexistentes, se ha citado a declarar a mi persona del Ministerio de Economía, a colaboradores y a la Presidenta de la Nación. Es decir que yo creo que este es claramente un caso de denuncia política armada, donde no hay ninguna acusación, donde hay una cuestión, se llama a declarar a muchos testigos, ahora me voy a referir a ellos, son todos testigos de Cambiemos, que no están de acuerdo con nuestra política económica. Pero lo que están tratando de juzgar no es materia penal, es la política económica. Así que eso me parece que es claro. Ahora voy a leer el escrito brevemente. Es un fragmento de lo que he presentado. Empecemos, dice así, señor juez Bonadio, empecemos desde el principio. Pese a lo que se ha tratado de insinuar, la llamada causa dólar futuro, no es un negociado ni una causa de corrupción. De hecho, las mil páginas del expediente no contienen ninguna denuncia sobre un eventual beneficio a algún funcionario, empresario u otra persona vinculada a la anterior gestión. Si bien al inicio de la investigación usted citó a numerosos testigos para averiguar si el Banco Central le había vendido dólar futuro a algún amigo o conocido para así favorecerlo, insistiendo en obtener las listas de los que compraron, finalmente comprendió que la operatoria en el mercado futuro se realiza en una pantalla ciega, es decir, resulta imposible para el vendedor, por la naturaleza del sistema, conocer la identidad de los compradores y viceversa. Por eso, al volverse evidente que no existió ningún hecho de corrupción, lo que se investiga en esta causa fue mutando sobre la marcha en búsqueda de algún delito del que inculparnos. ¿De qué delito se nos acusa ahora entonces? A ciencia cierta todavía no lo sé. He leído las mil páginas y no hay ninguna explicación al respecto. Solo se sostiene que el Banco Central realizó contratos en pesos atados al valor futuro del dólar a un precio que según se intenta infructuosamente demostrar es distinto al de mercado. Sinceramente, señor juez, la acusación es tan absurda que no sé por dónde empezar la explicación. Indudablemente, cada vez que el Banco Central interviene en un mercado lo hace con fines regulatorios, cualquiera sea el precio de mercado, la tasa de interés, el dólar presente, los contratos en pesos atados al dólar futuro, los títulos públicos. Si este accionar estuviera prohibido, si fuera ilegal, simplemente no existiría la política monetaria, ni existirían los bancos centrales como reguladores del mercado, ni existiría... Perdón, esto no es una práctica argentina, sino que todas las autoridades monetarias del mundo, todos los bancos centrales, realizan intervenciones en diversos mercados con el objetivo de alterar los precios de acuerdo a la meta de la política económica. Señor juez, en esta causa comprobó usted además que el Banco Central de la República Argentina interviene en el mercado de dólar futuro como lo hace la mayoría de los bancos centrales de todo el mundo. Es una operatoria normal, es parte habitual de la política cambiaria. La investigación se enfocó luego a demostrar algo prácticamente esotérico, si el precio que fijó el Banco Central era o no el correcto, o como dirían los economistas aristotélicos del medioevo, si era el precio justo. Así, si el Banco Central vendía por debajo, por encima de ese precio, la operatoria podía verse cuestionada y perseguida por vía judicial. La tarea es ímproba. Es perfectamente legal que el Banco Central opere en el mercado y que ofreje el precio que le parece conveniente. ¿Cuál debía ser dicho precio? Para averiguarlo, y esto es importante, usted citó a declarar numerosos economistas, todos ellos pertenecientes a la alianza Cambiemos o claramente alineados con sus ideas políticas y económicas, para preguntarle si el precio del dólar que fijó el Banco Central en esos contratos era adecuado. Todos los economistas de Cambiemos opinaron previsiblemente que no. Sin embargo, ninguno de ellos dijo, porque sería absurdo hacerlo, que fijar un precio distinto al que ellos creen correcto puede hacer un delito. Nadie lo dijo que puede hacer un delito. Es más, en el expediente tiene lugar un verdadero debate porque los economistas de Cambiemos no consiguen ni siquiera ponerse de acuerdo. ¿Cuál sería el precio adecuado o correcto para los contratos en pesos atados al precio futuro del dólar? Algunos dicen que debería haber sido igual o es comparable al dólar bolsa, otro a los futuros de Nueva York, otro al dólar link en el mercado local, otro al dólar corriente más la tasa de interés. La diversidad de opiniones existe y es válida, pero es imposible afirmar que la venta de contratos atados al valor futuro del dólar a un precio distinto es un delito. Luego, el expediente parece preocuparse por el monto operado y las ganancias o pérdidas que tuvo o iba a tener... Enseguida volvemos con la declaración de Axel Kicillof.